Díselo Adiós El rostro para padecerno Yo que te dudé Y te dudé Y creerá que Toda la felicidad Y te dudará No te crees que te creerá La vida es mi boca No te dudará ¡Fuerte! ¡Fuerte! Quien te crees, quien te creerá Que la tierra La vida apagará ¡Fuerte! 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 ¿Quién te crees? ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? Cree que es fácil perdonar Si lo que hiciste fue mortal ¿Quién te creerá sin miedo? ¿Quién te ha detallado? ¿Nunca sufrirá esta tristeza de amor? Mis años no son suficiental Ahora mi rostro fracasar Yo que te tuve Y que mantuve Y creí que es toda la felicidad Y te amará ¿Quién te creerá? Nadie de su vida no te velará Y te creerá ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? Señor de las cumbias con sabor Y que te creerá Y te creerá que te creerá Ahorita Rosales, a verás Aquí en la tierra, aquí en la pajarán Ahorita Rosales, a verás Varita Rosales, a verás ¡Ay, qué rico!